Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jiggy Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos porque Square Enix registra una marca sospechosa y sorpresa La marca Outreaders Y es que, o... Outreaders, mejor dicho Y es un juego que suena a posible anuncio en el E3 2018 No se han dado mayores explicaciones Pero podría tratarse del lanzamiento sorpresa de la compañía japonesa Que tiene preparado durante su conferencia en el E3 2018 Que se celebra en poco menos de un mes Este año Square Enix tiene una muy buena lista de lanzamientos que mostrar Por ejemplo, Shadow of the Tomb Raiders, Kingdom Hearts 3 El misterioso juego de los Vengadores que prepara Crystal Dynamics De ahí a que sea Eidormon Real la encargada de desarrollar la nueva aventura de Lara Croft Se esperan nuevos capítulos para Final Fantasy XV Además, los nipones tienen otros lanzamientos, ¿no? Como Life is Strange 2, Final Fantasy VII Remake Y Outreaders podría ser una de las sorpresas del evento Recordad que Square Enix firmó hace escaso tiempo un acuerdo con People Can Fly Que eran los padres de Gears of War Youthmen Para el desarrollo de un nuevo shooter AAA Además, el estudio polaco ha abierto dos nuevas oficinas En Newcastle, UK y en Polonia Llegando hasta los 150 empleados actualmente Será Outreaders, el nuevo juego de Square Enix Y de la gente, de los creadores de Gears of War Youthmen El próximo lunes 11 de junio a las 7 de la tarde Tenemos una cita, así que lo descubriremos ese día Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! Repasad las noticias anteriores ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!